A los nueve años, Eva Moreno descubrió su pasión. La flautista formó parte del Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela. Hacía talleres, hacía seminarios. Entonces mi vida era tocar en la orquesta en Caracas, daba clases en Caracas también. Según nos dijo, en el 2016 decidió emigrar con su familia a Estados Unidos por la situación que atraviesa Venezuela. Continuar con su carrera en Miami parecía, según lo que le comentaban, poco probable. Prepárate porque acá no vas a vivir más de esto. Acá eso no sirve, eso no funciona. Sin embargo, más allá de las vicisitudes, crearon la orquesta Bolivar Field, compuesta por músicos inmigrantes. Y en el caso de Moreno, continuó su labor educativa que a raíz de la pandemia dio un giro. Vamos a dar el instrumento online, pues hay ciertas cosas, ciertos detalles que tú agarras las manos, que tú abres las posiciones. Entonces, bueno, se lleva un poco más de tiempo, pero sí es posible. Sus alumnos querían hacer un recital, un evento imposible por el confinamiento, por lo que se aventuraron y realizaron un concierto en línea. Lo que recibimos después de que terminamos el recital fueron lágrimas, felicidad. Creo que es un momento de llevar alegría y el arte siempre nos va a dar ese sabor dulce. Alonso Castillo, Voz de América, Miami